Desde la Dirección Nacional del INPEC se cuenta con una nueva marca institucional en donde a través de una mariposa representan la transformación de los reclusos con los programas que se ofrecen. La marca Libera Colombia es un proyecto a nivel nacional que busca mostrarle al país lo que se adelantan los centros penitenciarios a través de los programas de resocialización a los que se acogen los reclusos de buena conducta. Nuestra marca Libera es la marca del trabajo penitenciario y durante los últimos años hemos generado el significado de nuestra mariposa y es claro, a los centros penitenciarios entra la persona desorientada que es la oruga y a través de la educación, a través del trabajo penitenciario van creciendo para que cuando finalicen sus penas salgan a servir a la sociedad a través del mismo. Ese significado del trabajo a la sociedad es el significado de la mariposa, que cuando sale a volar pues nadie la detiene porque es autosuficiente y puede emprender su negocio para que de ella dependa su familia y él mismo. Libera Colombia es el nombre de varias tiendas que se cuentan en el país para comercializar los productos que realizan los reclusos, como marroquinería, prendas de vestir, bolsos para mascotas, trabajos de ibanistería y decoraciones en general. Una marca de expresión, una marca de autoemprendimiento y una marca que va a ser historia en el país. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.